Hola amigos, soy Almita Viajera y el día de hoy estamos en Chasuta. Hemos venido a hacer una ruta mística y a conocer a los maestros que trabajan con la medicina tradicional. Hemos venido a conocer sobre estas plantas ancestrales y de cómo estas curan el corazón, el alma y el espíritu. Así que acompáñennos a conocerlas. Chasuta es en San Martín un pueblo en el que confluyeron históricamente muchos maestros. Por líneas familiares destacan los Chuhandama y los Suhanama. De ellos, uno de los trabajos más interesantes e intensos lo desarrolla Heriberto Chuhandama, quien viene rescatando no únicamente la tradición detrás de la planta, sino el linaje de las plantas que acompañaron a cada maestro en vida, sembrando lo que ellos bebían. Con él, recorremos la chacra Río Bosque Mágico, en donde a cada paso encontramos plantas medicinales, entre ellas, las que sirven para despertar el espíritu de la ayahuasca. A diferencia de lo que podría pensarse, para sentir a la planta, no solo es necesaria la madre, que guía y entrega las visiones, sino que se agregan algunos otros maestros, que es como se les llama a las plantas en la Amazonía. Chacronita Medicina. Te voy a coger las hojas para que nos des más visión, nos des más colores. El ayahuasca es una planta medicinal ancestral, es una planta medicinal milenaria. Los antiguos pobladores chasutinos amazónicos hacían uso de esta medicina para investigar la curación, para investigar cómo realizar los trabajos, para investigar qué tipo de enfermedades se va a curar a través del uso de las plantas medicinales. Cada planta medicinal tiene sus propios espíritus, tiene su propia energía, su propia sabiduría. ¿Para qué? Para curar las enfermedades. Con el ayahuasca nos podemos conectar para entrar al bosque, para investigar en el bosque, qué potencialidades existen, qué saberes existen en el bosque, en su cuerpo de cada planta medicinal. Las hojas se machacan y todo se pone con un poco de agua, en una gran olla por un promedio de 10 horas, dependiendo de la cantidad que se pretende preparar. Todo se hace con el permiso de la naturaleza, de la tierra, del sol. En otros lugares, el sentimiento no es muy correcto. Con los shamanes se siente un poco falsa y se siente que el ayahuasca es más de un negocio que una práctica de salud en otros lugares. Pero cuando vengo aquí a Chizuta, el sentimiento es mucho diferente con el Alberto y las plantas medicinales en la farmáutica es mucho más natural. Y sí, intento experimentar el ayahuasca aquí. Para llegar a las tierras de Don Aquilino Chujandama, debes subir a un bote hasta arribar a Yucanayaco. Y de allí, por un brazo del río, poblado de renacos y ojes y otras plantas míticas, llegar a un bosque grandioso. Aquí casi puede sentirse el sabor del ayahuasca, el olor del tabaco y los cantos del maestro en el ambiente. Antiguamente se cura con el ayahuasca, la malaria, el paludismo, fiebre amarilla y otras enfermedades más que hay dentro de aquí en las zonas tropicales. Bueno, yo cuando tenía 12 años ya empecé a tomar con mi papá, mi papá era curandero. La planta en general te hace más sensible, más amigable, más dialogante con cualquiera. Te hace amigo con cualquiera. Eso te manda a las plantas, que no seas egoísta, más que todo. Eso te manda a las plantas, que no seas egoísta, más que todo. Poderoso ya ya vasca, yunga na mi ca ya muiki, ya muri naikipa na mi, ya na pariri vasca, ay ya vasca y mamatito. Yunga na mi ca ya muiki, ya muri naikipa na mi, ya na pariri vasca, ay ya vasca y mamatito. Don Aquilino Chujanama cantó para nosotros, en la oscura noche de la selva, acompasado por el grillo, las ranas, las aves nocturnas y los espíritus del bosque, los otros espíritus que nos acompañan y los recuerdos de lo que viviremos. Taba que tú y con quien 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.